Como dice el dicho, recordar es volver a vivir y estos veteranos, aunque no lo hicieron como en épocas pasadas, intentaron tener la disciplina que caracteriza a los grupos militares. Con la formación liste después de una oración hecha por un pastor evangélico. Cuidados hermanos, en que Cristo va a hacer la obra ahora. Los desmovilizados iniciaron una marcha que partió desde el monumento al divino salvador del mundo hasta la asamblea legislativa. Conocimiento, esta semana trabajaron ya, terminaron el trabajo, la subcomisión del anteproyecto de ley, entonces nosotros ya esperamos que no esperen más ya, pues ya se trabajó, se analizó, entonces hoy lo más que queda que lo pasen ya y que se apruebe esa ley. Recorrieron las principales calles de la capital. Unos llevaban en sus manos agua para hidratarse, mientras otros un megáfono para dar a conocer sus peticiones. ¡Queremos la ley! ¡Queremos la ley! Este veterano, en cambio, prefirió hacerlo a un ritmo distinto. Nos pedimos compasión. Nos pedimos compasión. Exigimos los derechos. Exigimos los derechos. Que nos confiere la ley. Llegaron a su destino y las puertas del lugar donde supuestamente están abiertas a la población estaban con llave, lo que generó inconformidad del grupo. De hecho, lo que se están pidiendo, miren cómo están tratando a los veteranos, como que no fuéramos ciudadanos nosotros, y fuimos los que defendimos la soberanía del Estado cuando estuvo en peligro. Ahora los diputados están ahí porque a nosotros también los hemos puesto, porque no quieren abrir este portón. Luego de unos minutos, las instalaciones del Palacio Legislativo fueron abiertas. Y una comisión que fue registrada rigurosamente por elementos de la Unidad de Mantenimiento del Orden, ingresó para reunirse con diputados de oposición y entregarle un pliego de peticiones relacionadas al anteproyecto de ley de veteranos. La actividad culminó sin mayores inconvenientes. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Azucena Sandoval.